Vamos a hablar de Wicked, esta persona que se está pasando Dead by Daylight, no, se está subiendo al Next Level, está pasándose ya, es el desarrollador no desarrollador de Dead by Daylight, ¿vale? Behavior, si contratas a Wicked, que sea vuestro puto jefe, ¿vale? Por favor, Wicked, te queremos. Ahora mismo quiero hablar de esta persona porque es que no deja de sorprendernos en la comunidad, básicamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no solo por el hecho de la pixelación de la cámara, no, qué broma, no es solo por el hecho de crear a Agustín una Play dentro de lo que viene siendo dentro del puto videojuego, obviamente no se puede jugar en el videojuego real, se podría jugar en lo que es el servidor privado de él, ¿vale? Junto con el mapa del trickster, que decoraron ellos en una versión que cogieron japonesa y lo retocaron ahí para dejarlo bonito. Pues aquí tenemos a Agustín una Play que lo está creando él, no sé si hay más gente que le esté ayudando, pero que es flipante. O sea, voy a enseñar un poquito lo que viene siendo esto para hacerle publicidad porque yo le tengo cariño y sinceramente cuando es un artista y una persona que está haciendo algo alucinante, yo creo que lo mínimo es enseñarlo, ¿no? O sea, me parece una auténtica barbaridad. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar de un par de temas que quería aclararles, por lo menos la mayor cantidad de cosas posibles. Espérate, ¿pero le va a dar la vuelta a una Play o lo va a dejar ahí de espaldas, cabrón? ¡Ay, que me lo dejas de espaldas! Bueno, ahí le tenemos la vista, pero ¿dónde me tienes a una Play? Bueno, ahí tiene las skins. Intuyo que ha utilizado la base de Jonathan, ¿no? Porque al final es muy parecido. Jonathan Vázquez, güey. Creo que lo ha utilizado porque es bastante parecido y no sé, pues al final lo ha dejado brutal, ¿no? Supongo que ya lo veremos más adelante y ya no lo mostrará de otra manera, pero es una locura. Empezó con lo del tema del Mundial poniendo... La base es Félix. Es Félix. A mí me parece más Jonathan, tío. Vázquez. No lo sé. Es el mismo chico que hizo la camiseta de las selecciones. Eso es, Pon. Eso es. Esta persona, digamos que, bueno, pues empezó ahí a hacer un poco... A ver, no empezó como empezó, ¿no? Sino que se empezó a hacer presencia en la comunidad con el tema del mapa del Trister, con el mapa de las camisetas de la selección, que hubiese estado guapísimo, que realmente hubiesen estado dentro del juego para poder cada uno representar a su país. Pero es que se ha pasado el nivel... Se ha pasado el siguiente nivel, básicamente. ¿Por qué digo esto? Porque para ese aburrimiento, para esa poca paciencia que tenemos, ha creado un puto script que no es paneable, ¿vale? Porque ya nos lo ha confirmado gracias a Behavior. ¿Dónde está la confirmación? La he perdido, coño. Por aquí lo ha puesto, por aquí. Un usuario ha escrito en el... En lo que viene es en octubre de 2018. ¿Esto qué coño es, tío? Supongo que esto estará mal o algo, no sé. Autohotkey y IAC. No entiendo muy bien por qué han puesto aquí un mensaje de 2018, pero bueno. En teoría, bueno, si la respuesta es de 2018, no me la voy a creer mucho, ¿vale? Pero, bueno, entonces no confirmo nada. Pero vamos, a lo que quiere hacer ilusión, o sea, alusión esto, es que si haces un script externo a lo que viene siendo el videojuego o utilizas un programa externo al videojuego para hacer una simulación de Autohotkey, o sea, de click, aquí lo que dicen, el cacahuetes, ¿no? El desarrollador de Behavior, que como dice Ratalfa, no lo tendremos que creer, dice que no lo perseguirán ni lo prohibirán. Al final es algo que tú utilizas por tu cuenta, no afecta en la salud del videojuego, no puedes volar ni esconderte de los enemigos por pulsar una tecla, sino que simplemente pues sirve para algo en sí. Sí que es cierto, sí que es cierto que algo parecido era lo que se utilizaba para cuando los asesinos, ¿os acordáis en las partidas que tocaban, pegaban así un M1 y no se movían del sitio? Pues algo parecido era, de hecho. Pero no estoy diciendo que sea lo mismo, obviamente. En este caso, lo que ha hecho ha sido un script para ir subiendo el árbol de sangre mientras que nosotros estamos haciendo la comida o una paja y esto lo tenemos en segundo plano. O sea, una tremenda locura, gente. Una herramienta que cree propia es un autoleveador de red de sangre, ¿ok? Vi que a muchos no les gustaba estar leveleando tanto, que tienen dos millones de puntos o que se tardan... Es que ya sabemos que por experiencia propia, cuando tenemos dos millones de puntos o incluso más, si por ejemplo llega el día 13 y nosotros ya tenemos un millón y medio de puntos o si nos juntamos con tres millones y medio de puntos, te puedes tirar aproximadamente una hora ahí metiendo puntos de sangre, ¿vale? Que sí que es cierto que con este script vas a tardar un huevo porque va lento. Al final es una... digamos un click, un movimiento, un click, un movimiento, un click. O sea, no va sobre seguro a donde haya algo. Porque no lo sabe. Simplemente son clicks que va dando sobre la pantalla y están ubicados en lo que vienen siendo los círculos del árbol de sangre. Ahora él nos lo explica a nivel de desarrollo. Un chingo leveleándolo. Entonces he creado un script que ahí les muestro lo que hace. Un segundito que no se está ejecutando. Ok, lo que hace el script... Bueno, como todo en su nacimiento tiene pequeñas fallas. Lo puse con teclas F7 y F8 para prenderlo, F7 y F8 para apagarlo. Lo que hace el script es ir pasando por los anillos que hace la red de sangre. ¿Ves? Él los tiene localizados, lo que vienen siendo las ubicaciones de la primera línea. Y entonces esto lo que va haciendo es dar una vuelta. Empieza en un lugar, clac, clac, clac. Y luego pasa aquí, aunque no haya nada, pues hace un clac. Pero como no hay nada, pues no pasa nada, básicamente. Y se vuelve a las manitas y clac y clac. Y ahora pasa al siguiente nivel. Y ir rebeleando poco a poco la red de sangre. Es un sistema, un bot, o como lo quieran llamar. Como podéis ver aquí, pierde mucho tiempo. Pero porque él no sabe, o sea, el script este no sabe si está activado o no está desactivado. Al final va a pasar por todos los lados hasta que llegue a uno que pueda coger y que ya termine el nivel. Matizado para que se autolevelee la red de sangre. Yo deduje que cuando vas a levelear la red de sangre hay tres anillos de red de sangre. El primer nivel, que es el que está todo habilitado. El segundo nivel y el tercer nivel. El segundo nivel, obviamente, no se puede utilizar, que son estos niveles. Y el tercero, pues mucho menos. No se puede comenzar a levelear una red de sangre del anillo 3 al anillo 2. El anillo 3 al anillo 1 siempre es de adentro para afuera. Todos lo conocemos, eso. Entonces, en cada intersección... Básicamente, como buen desarrollador, lo que ha hecho es crear un algoritmo. El cual analiza lo que tenemos y trabaja en función de lo que sabemos. Porque no es en función de lo que el videojuego nos muestra. Ya que no hay esa parte de videojuego. Simplemente es algo externo que se pone sobre el juego. No hay una parte de software por parte de Behavior que esté implementado. Porque entonces, si no, el click iría directamente a lo que estuviese hábil. O sea, a lo que estuviese disponible. Pero como no hay esa fusión de código... Simplemente es un código que está por encima. Pues es más tonto. En este sentido, es un bot tonto. Pero bueno, nos sirve para cuando no estamos haciendo nada en casa. O vamos a tirar la basura o lo que sea. Lo dejas ahí y por lo menos te va sumando... O sea, te va cogiendo lo que es el árbol de sangre y ya está. Y eso que te quita de encima de hacer tú. En plan súper aburrido, en directo, cuando sea. De cada anillo siempre van a salir... No siempre, puede ser que salga como puede ser que no, ¿no? Pero siempre va a estar programado para que salga un... ¿Cómo llame esto? Pero sí se repite el algoritmo o el patrón, ¿ok? ¿Veis? Ahí está. Eso es, algoritmo o patrón. Lo ha hecho de putísima madre. O sea, ha examinado en dónde se pueden ubicar los círculos del juego. Y aquí, como podéis ver, hay un lugar en donde no hay... ¿Vale? Porque no se incluye ninguno. Pero en este punto sí. O sea, ha hecho un trabajo... La verdad que... Sinceramente. Es súper triste. O sea, es súper triste que la empresa no haya planeado algo así ya de hace bastante tiempo. Ya lo llevamos diciendo, no de hace unos meses. Esto ya se lleva hablando desde hace mucho tiempo en Day by Daylight. El subir los puntos de sangre y el que la mierda esta del árbol de sangre sea totalmente reworkado. ¿Es legal? Sí, porque no interfiere sobre la salud del videojuego. O sea, sí. A nivel de programación, ¿vale? Para que lo entendamos un poquito. Os lo enseño por aquí. Esto está... O sea, digamos, esta es la capa del videojuego, ¿vale? Este es Day by Daylight, del DVD. DVD. ¿Vale? Digamos que esta es la capa tuya. La de software. ¿Vale? Y digamos que aquí es en donde se mezclaría este script. SC, ¿vale? Este script se fusiona solo con la parte de software de tu ordenador. En ningún momento toca lo que es el software de Day by Daylight. O sea, sé que no interfiere en nada del videojuego. Por lo tanto, Day by Daylight no va a saber que hay alguien por encima de él el cual está pulsando clics. Ni tampoco va a saber, porque está prohibido, que examine tu equipo para saber si hay un programa que está por encima de Day by Daylight que altere el videojuego. Ya que lo que hacen los programas, los cheats o los hacks o como lo quieras ver, es alterar el código del videojuego. ¿Sabes? Como no está interfiriendo en esta sección, en este elemento, pues no hay ningún problema. O sea, no es baneable porque al final es como si tú estás reproduciendo música en tu equipo. No interfiere sobre el videojuego. Esto lo único que hace es un patrón de pulsaciones y ya está. No tiene más. O sea, es como si yo pongo un bot moviendo mi ratón. No está dentro de Day by Daylight. Está en mi software del equipo. Que sería este de aquí. Que es sobre el que Day by Daylight está corriendo. ¿Vale? En ningún momento yo estoy modificando nada de Day by Daylight. Por eso no es baneable. Básicamente. Entonces lo que hace mi script, el que yo hice, es repetir pulsaciones. Como si vos estuvieras dándole click a cada una de las intersecciones. ¿No? Haciendo que se auto-levelee la red de sangre. Esta aplicación es inofensiva, chicos. Esta aplicación es inofensiva. Ahí les voy a demostrar un poquito. Este script, chicos, que hice está hecho. Aquí te tenías que descargar, creo que eran dos programas los que decía. El auto-hotkey y otra cosa más, creo que era. Para realizar la ejecución de esto. Pero bueno, yo que sé. Al final no es por el hecho de hacer la apología a que os lo descarguéis. Que oye, si os lo queréis descargar de putísima madre. También nos ha estado diciendo por Twitter de que no todas... Porque claro, daros cuenta de que esto está ideado para la resolución que él tenga en su escritorio. Una resolución la cual no corresponde con el escritorio de él. Por ejemplo, una 4K. Si yo tengo un monitor 4K enorme, gigante. Si yo me pongo su script y está hecho para una resolución más chiquita. No me va a funcionar. ¿Me entendéis? Entonces, esto es algo que ha hecho un chaval. El cual tiene muchísima ilusión y ganas por desarrollar cosas de Dead by Daylight. Y me parece de putísima madre. Porque es súper... O sea, para la empresa, para Vigibur, tiene que ser súper humillante. Que los chavales estén ya creando... Bueno, lo de las skins ya lo llevan creando años. ¿Vale? O sea, pero años. Skins, asesinos, mecánicas, perks... Increíbles. Pero es que ya estamos llegando al punto en donde Wicked se está pasando el juego. O sea, ya está desarrollando cosas para hacernos la vida más sencilla en el puto de By Daylight. Es una auténtica locura, sinceramente. Y lo único que quería deciros es eso. Que, oye, si tenéis ganas, si tenéis ilusión, si se os da bien y tal... Oye, pues lanzaros a la piscina. Incluso juntaros con Wicked. Empezad a iniciar vuestro desarrollo en cuanto al código que tenga Dead by Daylight y tal. Y aunque no sea el juego oficial... Coño, pues aunque sea en el servidor privado, ¿no? Si nos tenemos que echar unas partidas ahí, pues nos las echamos y ya está. No pasa absolutamente nada, porque tampoco es baneable. Tú te puedes conectar a los servidores que te salga de los huevos. Mientras que ellos no sepan cuál es el servidor y lo rompan, digamos, lo denuncien, no pasa nada. Y bueno, si está fuera de la legislación, no pueden hacer absolutamente nada. Ya no sé dónde se ubica el servidor, pero bueno. Pero era para exponer esto, que tenemos aquí ya el Wicked mamadísimo, que está más fuerte que el vinagre, que tiene ya ahí puesto a nuestro querido papa frita. Y ahora ya tiene el auto hotkey para que te calientes sin necesidad de que te toques. Si no, te tocan. Muchas gracias por todo. Un besito muy fuerte. Sigue así, Wicked, que vas a llegar muy, muy lejos. Y ojalá en un futuro puedan tenerte en cuenta y estés ahí dentro de la empresa y nos traigas cositas interesantes. No spoilers, porque si no te echan, pero oye, por lo menos cositas de tu propia cosecha. Muchas gracias por todo, chavales. Gracias. Gracias.